¿Qué? Estoy viendo que Pablo le sacó el teléfono. Miguel, Miguel, Miguel. Y cuáles de la línea. Les gusta y sus defensores. Elmo nos vamos a ver. ¿No lo quieren? Si, bueno, vamos. Si, bueno, vamos. Algo que diga. Ya le piense. Am Replica. Perdón, ¿qué dice usted? Pero este me gusta lo más bonito. La tuya. Le pasó ahora sí, ¿eh? Dígan. ¿A mí? ¿Estás robando? Sí. Oh, hola. ¿Para quién? Para tener recuerdos cuando seamos viejos, dice la Betty. Bueno, más el molde. Hola, mija. No, yo estoy joven todavía. Por eso, dice la Betty, cuando seamos viejitos, para recordar. Yo soy baby. Ah, ok. ¿Baby Len? Hola, Roger. Cuando seas viejita, que te acuerdes, dice la Betty. Bueno, soy... ¡Cati, ya te vamos a recordar! Llegaron los paparazzis. Betty, dice la Betty cuando estés más viejita. La Betty cuando estés ruca, dice que va a estar viendo los videos. Ajá. Y el avión. Ay, 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 el avión. Veja, pero no vas a levantar a ti, patrón. Dice que le... ¡De madres! Por favor, porque ojalá somos encerrados. Yo les he visto. Yo les he visto desde acá. ¡Voy a encontrar la risa, de tu boca bonita! Ah, ay, ay! No se grabo, ¿eh? Como lejos. Se grabo. El loquito viene a atar por la cámara. ¿Qué están haciendo? Tenra. Digo, tenra a la cámara. No reventa la cámara. ¡Fueooo! Y hacemos ese quidiente, sentadas toditas. ¡Fueooo! 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 Gracias.